Y a mucha honra Y a mucha honra María, la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias Se desquició Juntos la dejó María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará Y a mucha honra María, la del barrio soy La que señaló a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio No te culpes más María, María, la del barrio Dios te perdonará Soy María, María, la del barrio Que de mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevo Soy María, María, la del barrio Que regrese a mí Que regrese a mí, me pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María, la del barrio Sangre de mi sangre abandoné Doy mi vida a fuego y verlo al rey Soy María, María, la del barrio Ay, ayúdame, Señor Ay, ayúdame, Señor Ay, me da despejo el de los Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio María, María, la del barrio, no no llores más María, María, la del barrio, por tu amor él regresará María, María, la del barrio, no te culpes más María, María, la del barrio, Dios te perdonará María, la del barrio, soy yo, por amor fue que todo pasó María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido corazón María, la del barrio, soy yo, quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio, soy yo, para que vuelva la felicidad María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido corazón María, la del barrio, soy yo, cuando sufre mi herido corazón